Allá viene la negra Porque baila la conga Despacito y de sal Brinca para allá Brinca para acá Cuando baila la conga La roba del chaval Brinca para allá Brinca para acá Cuando baila la conga La roba del chaval ¡Bésame negra! ¡Vamos a ver! Allá ¡Yay! ¡Yay! Es mi nera linda Mi nera consentida Que yo la quiero tanto Que le daré mi vida Es mi nera linda Mi nera consentida Que yo la quiero tanto que le daré mi vida Brinca para allá, brinca para acá Cuando baila la cumba, la rumba y el zampón Brinca para allá, brinca para acá Cuando baila la cumba, la rumba y el zampón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esa es mi nera linda, mi nera consentida Que yo la quiero tanto que le daré mi vida Esa es mi nera linda, mi nera consentida Que yo la quiero tanto que le daré mi vida Brinca para allá, brinca para acá Cuando baila la cumba, la rumba y el zampón Brinca para allá, brinca para acá Cuando baila la cumba, la rumba y el zampón Brinca para allá, brinca para acá Brinca para allá, brinca para allá 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 Brinca para allá Brinca para allá Brinca para allá ¡Gracias! 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 Muy buenas noches tengan todos ustedes la música directamente a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahora, en el Panamerican de Houston, Texas, el show internacional del Tropical Panamá. Después de haberme escuchado la primera presentación de Impacto Diario del Grupo Flash, ahora, la parte estelar, la música que todos ustedes esperaban. Donde los saluda nuestro director artístico José Luis Gallegos. Nuestro guitarrista y la voz romántica, Fernando Arroyo. Nuestro baterista, Fernando Márez. Nuestro baterista y primera voz, él es Francisco Javier. El hombre de las percusiones, Juan Manuel Gando. El de Guida y Coros, Julio César. De la sopadora, Tomar. En el show internacional de luces, A Yoni Guerrero. Nos resta más que decirles a todos ustedes que esta noche Que se diviertan con nuestra música del Tropical Panamá A los artistas de marca discotiza en la Sultana del Norte En el sur de México, Emmy Capitul En los Estados Unidos, TH Record A los buenos amigos locutores de la ranchera y la tremenda de Houston Deja Los saludamos con el cariño de siempre A los buenos amigos y la vida de nuestra bella República Mexicana El área de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipa Del Distrito Federal de Durango y los de Monterrey Y los de San Luis Potosí Cerca San Luis Potosí ¡Claro! 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 ¡Claro!